¿Cuál es la opinión frente al fallo de la Corte Constitucional? Como ustedes saben, nosotros no conocemos todavía el texto del fallo. Conocimos las declaraciones de las magistradas en la rueda de prensa, pero vamos a solicitarle hoy formalmente, como Ministerio Público, a la Corte Constitucional y particularmente a la doctora Diana Fajardo, una aclaración para que el pueblo colombiano tenga claridad respecto del alcance del fallo. Nosotros seguimos convencidos, ha sido una prioridad de esta Procuraduría, la defensa de los derechos, sobre todo de los niños. El artículo 44 de la Constitución quedó redactado de tal manera que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Vamos a insistir en ese punto. Y yo creo que la Corte perfectamente puede clarificar esa situación. Yo estoy convencido que como no conocemos el texto completo del fallo, aquí ha habido malos entendidos, aquí no ha habido buenos entendimientos en relación con el alcance del fallo. Y lo que vamos a solicitar a la Corte es que se ratifique la prevalencia del artículo 44 de la Constitución que dice que los derechos de los niños tienen relevancia y tienen mayor importancia que cualquier otro derecho consagrado en la Constitución. A raíz de este fallo también se convocaron varias manchas de división. Incluso en el discurso usted también decía que el presidente de la justicia quiere que se pueda generar división por estos fallos, digamos, para ser ministro político. No, yo creo que aquí estamos en un momento de la historia del país en donde los temas de la justicia tienen que unir y no dividir al país. Y estamos en un juego suicida y es apostarle a destruir la justicia y las instituciones de la justicia. Yo creo que ese camino es el peor camino que puede tomar una sociedad. Y por eso hoy hemos propuesto conjuntamente con el presidente de la Corte un gran diálogo nacional sobre la justicia para la reforma de la justicia. Que tenga por primera vez en cuenta al ciudadano. Estamos pensando en una estrategia de foros por todo el país de recoger la opinión ciudadana, de olvidarnos de que las reformas de la justicia vienen de las altas cortes para recuperar la legitimidad y la credibilidad en la justicia. Nosotros no podemos permitir que un factor de unión de una sociedad que son las metas de la reforma de la justicia se conviertan en el mayor factor de quiebre y de fractura de la sociedad colombiana. Señor Procurador, en el tema de Jesús Santrich, hoy estaba programada la declaración de Marlos Marín. Se ha aplazado, la Corte señala que se ha aplazado, pero hay una cosa que puede parecer grave. Depende de él. Si él desea dar la declaración en el caso, lo hará. Y si no, podría guardar silencio, lo cual generaría problemas en este proceso. Sí, yo entiendo que aquí hubo una serie de problemas de carácter logístico en relación con la recepción de la declaración. Nosotros, como ustedes lo saben, le hemos solicitado a esa sala de la Corte que se produzca la captura del señor Santrich. Nosotros estamos esperando que se cumpla la ley y aquí estamos jugando a la institucionalidad. No queremos que se violente ningún procedimiento, pero sí queremos que haya celeridad en esa toma de esa decisión. Doctor Carrillo. Doctor, ¿el ministro de Defensa que no se ha declarado un pedido para los nogramos una superintendencia de vigilancia de la Corte y la Unión Europea para el Comité? Estamos estudiando los impedimentos, porque ustedes saben que el ministro efectivamente sí presentó unos impedimentos. Vamos a mirar el alcance de los impedimentos, después emitiremos un concepto al respecto. Doctor, ¿la declaración de la delegada para el sector privado tiene que ver con los contratos de empresas privadas, con obras de infraestructura pública como Hidroituango y el metro elevado? Sí, esa es una buena pregunta y gracias por hacerla. ¿En qué consistirá la delegada para el sector privado? En que en este momento hay particulares que cumplen funciones públicas. Ustedes han oído cuál ha sido nuestra batalla por el derecho a la salud de los colombianos. El derecho a la salud de los colombianos que no está privatizado. Aquí hay EPS que han estado convencidas que prestando un servicio público, garantizando un derecho fundamental como es el derecho a la salud y manejando recursos públicos del Estado, pues no tienen ningún control del Estado. No, señores, claro que lo tienen. Y por eso la delegada para el sector privado lo que va a buscar es, en función preventiva, evitar ese tipo de daños al patrimonio y a la ética pública. Y en segundo lugar, darle instrucciones a los particulares que manejan recursos públicos de todas las responsabilidades, deberes y riesgos que tienen al manejar recursos del Estado. ¿Sigue interesado de Ebrecht en el metro elevado de Bogotá? No, estamos simplemente ante una especulación, yo lo he dicho. Y eso tenemos que evitarlo. Como lamentablemente en este país no tenemos responsabilidad penal de las personas jurídicas y lamentablemente no ha habido sanciones societarias a Ebrecht, lo que tenemos que prevenir es que ellos de nuevo se apoderen de algún tipo de contratación en Colombia. Señor Procurador, la República Suprema ya estableció que Jesús Andrés es un presista representante de la Cámara. ¿La Procuraduría, pues ya de carácter disciplinario, se ha iniciado una investigación para estar? No, estamos en ello. Estamos tratando de definir precisamente, yo entiendo que el presidente de la Cámara le ha hecho una solicitud al Consejo de Estado y a la Corte también para que haya una aclaración al respecto y estamos a la expectativa de esa decisión para hacer nosotros un presionamiento también en la misma dirección una vez se sepa con precisión lo que es el pensamiento del Consejo de Estado y de la Corte Suprema. Muchas gracias. La última.